¿Por qué te vas haciendo aquí, Superman? ¿Reinvitaste? ¿Quién te invitó a Superman? No, no lo creo, pero... ¿Reinvitaste a Superman? ¿Te pelearé con los dos entonces? No, eh... Yo creo que hay un error aquí, Batman. No, tú no tienes que hacer nada aquí. Seguramente hay un error porque tú perteneces a otro universo, a la ciudad gótica, entonces... ¿Pero tú has causado mucho daño? No, es un mal atendido. Yo no he causado daño a nadie porque solamente... Él ha causado mucho daño a nuestra ciudad. No, no es así. Salte, Superman. No es así. Espera, no, este... Yo creo que... Debes de entender una cosa, que aquí... No, espérate, Superman. Tío, pero... No, mira. A ver, no ven, cuidado. Pero a ver, ¿por qué vamos a pelear? A ver, cuéntenme cómo vamos a pelear. Si aquí venimos a divertirnos con nuestro compañero Superman. Así es, pero... Yo creo que... ¿Por qué... Sabes que, Batman, tú tienes malas intenciones realmente. No, yo no tengo malas intenciones. Yo vengo aquí a pescar a un compañerito Virgi. Tú no tienes nada que hacer aquí. A ver, a ver, entonces... ¿Tú crees que me puedes...? Es que la idea no es aquí pelear porque debemos ser amigos, pero... A ver, mira. No, espera. ¡Fueras! ¡Fueras! ¡Manda arriba! ¡Manda arriba! ¡Todos, mano arriba! ¡Una, dos, tres! ¡Guau! ¡Aplausos! ¡Está volando! ¡Mira tu granita! ¡Shh! ¡Tú nos ponemos mal arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ana derecha! ¡A izquierda! ¡Y todo para atrás! ¡Eh! ¡Y frente! ¡Y todo el mundo flipando por su lado! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.